¡Hey! ¿Qué onda bandera? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? En el vídeo de hoy regresamos a la famosa, la famada serie de aventureros Choque de Universos parte 4 y en esta ocasión no, no voy a rolear Es básicamente un... ¿Cómo le llamaremos? Ya se me fue el vídeo Estaba grabando otro vídeo y ya se me fue, ya se me piro Avances, avances, avances de lo que he estado haciendo estos últimos días Y sí, estarán viendo cómo hago una escalera, otra escalera sí Porque me da un coñazo subir esa escalera que me costó uno y la mitad de otro Conseguir los materiales por estar picando piedra porque todavía no tenía el pico que ahora tengo Que para los que no sepan, sí, tengo un pico de diamante, sí, con eficiencia 3, sí ¿Por qué? Porque el 24 se abría el nether, sí ¿Tenía que conseguir obsidiana? Sí ¿Me bajé a la cueva a conseguir obsidiana? Sí ¿Casi muero quemado por la lava? Sí Bueno, creo que sí, este... ¿Qué más hice? Ah, sí, los cultivos, este... Aquí están por... Ustedes dirán, ¿por qué tienes mucho trigo? Porque he estado sembrando trigo para dárselo a mis vacas Y si ustedes se estarán dando cuenta, este... no hay vacas Este... bueno, ahí sí hay vacas Ya me enrollé con los vídeos Carla Pásame la nota de... de los vídeos No, no es cierto, este, eso es para otro vídeo Este, bórrenlo de sus cabezas Este, aquí, sí, estaba haciendo otras escaleras Porque tenía que venir a la parte donde están las vacas Y a la parte de... más o menos donde están los cultivos Abajito Ahí, este... tengo mi... este... mi otra granja de lava Para los que digan que es una granja de lava Pues consigues lava Consigues las estalatitas O como se llaman en Minecraft Este, si quieres te puedes llevar ese mismo bloque Donde está la estalatita Pero creo que con cualquier otro bloque Funciona para filtrar la lava Y básicamente abajo le pones calderos Y ahí va goteando Se va filtrando la lava por ahí También puedes filtrar agua O sea, sirve para las dos Puede seguir... este... se filtra la lava Y la lava la puedes ocupar para combustible Les hablaba... hablaba del trigo El trigo me va a servir para darse de comer a las vacas Que... o... estoy pensando en hacer este... una granja A la mitad del mapa Para que igual mis compañeros Este... cuando requieran carne De vaca Valgará la redundancia Pues ahí lleven su trigo Y le den de comer Y esperen a que crezcan Y todo eso, ¿no? Que por cierto Este... si no me equivoco Aquí entra Camilo Y me desaparece Más o menos 32 de trigo Que también Este... me ha estado dando ese error No sé por qué Pero ya se lo comentaré al admin No sé por qué cada vez que un nuevo miembro Entra y tengo algo yo en la mano Me desaparece automáticamente Y no sé a dónde carajos va Sinceramente no sé a dónde va Ni no sé por qué me desaparece Así perdí el mapa que te dan al inicio de la serie Y así he estado perdiendo cosas Bueno, lo más importante Pues el mapa Pero el mapa Creo que lo puedo volver a hacer Este... No más que me subo tantos bloques arriba Y ya... Cotejo todo el mapa Nuevamente O ya sea que me dé uno nuevo El mapa Que creo que mejor lo pediré Básicamente porque Él entra en el modo admin Y lo hace más rápido Y... Y todas esas cosas, ¿no? Lo que hace un admin Entonces... Eso estoy pensando O yo mismo Este... Les doy comer a las vacas Y... O yo mismo aquí hago la granja Y así Pero... Vamos a vernos cordiales Y hagamos la mitad del mapa Que... Ustedes dirán Todavía no haces tu segundo piso Nope ¿Por qué? Porque este... Como ustedes pueden ver En el anterior vídeo Les dije que... Oh! Este... La bolita de fuego Que está donde están las vacas Que no la he quitado Ni la pienso quitar Es un buen adorno Este... Confirmaba Una o dos cosas Una... Que se abrirá el nether Dos... Que venían los meteoritos Porque sí Tendremos meteoritos No solo es espoleo Es algo que va a pasar ¿Cuándo? No sé Todavía no tenemos fecha O el admin Todavía no decide Qué tanto No... Bueno, sí O sea, qué día exactamente No, pero... De lo que va a pasar Sí Porque en el universo de Apocalipsis Tiene que pasar Una inundación Ahí está Camilo Me deseo feliz navidad Le deseo feliz navidad Que por cierto No sé por qué Le da a Camilo Pisar cada vez Mis cultivos Que no tengo problema Pero yo digo Tienes puerta Arriba Y hay escaleras No te pasa nada Ah, por cierto Me dio un regalo Una guitarra Y sí Se ve ahí el video ¿Por qué lo golpeó? Porque me golpeó primero Básicamente Yo digo Si me golpeas Yo te golpeo Creo que no hay problema En eso Más adelante Más adelante Voy a Este... Aclarar una cosa Básicamente Porque se va a mostrar algo Y va a pasar algo En pantalla Que tal vez me funen Me funen O tal vez no Pero por eso Lo voy a explicar Básicamente Para eso Hace ese video Porque lo estaba grabando Y pasó Y dije Pues aún así Lo tengo que subir Y para los que digan No le estás haciendo caso Camilo Sí le estoy diciendo caso Pero como ven Este... Estoy a mi rollo Estoy haciendo mis cosas Tampoco lo dejo ahí Olvidadito ¿No? Y para los que también digan No se ve el skin Sí la veía Realmente sí la veía Pero después Ya no Así que creo que Le tengo que arreglar Algo al Minecraft No sé qué carajos Tengo que hacer Y también Este... Por ahí se vio Este... Una hoz Creo Que es de nederite Pero esa hoz Me la dio Camilo Que para mis cultivos Yo no lo sé Ya está abusada En mi defensa Eso puedo decir Y en mi defensa Yo solo Este... Me la dio Yo solo fui Y la dejé ahí Y ya Para no tocarla Tal vez también Me funen por eso O tal vez me den un castigo Que sé yo Pero no la he utilizado Básicamente Camilo Me ha estado dando Nada más esa cosa También me iba a prestar Otra cosa Que no se podía usar Y que yo le dije Que no se podía usar Que espero ya no lo estoy haciendo Ahí no sé qué carajos Traía en la mano No alcancé a ver Pero era una cosa Como negra No sé qué carajos Era Y básicamente Y básicamente Ahí me empezó a preocupar Porque cada vez que veo Camilo Trae una cosa Que no se puede ocupar Entonces dije Uy Uy Lo lamento Pero va a tener que salir En vídeo Lo lamento Lo lamento Y aquí No, no es aquí Aquí Estábamos hablando De que si se iba a quedar Aquí Momento importante O no era aquí Sí, es aquí Porque creo que se va a acercar Un creeper Sí, ahí está Ahorita va a aparecer En la pantalla Que yo lo maté A ver cómo yo explico esto Este Para que no me funden Básicamente En las reglas No puedes matar a alguien Sin tener Este Una explicación O un motivo Básicamente Si te mató Él a ti Creo que Tú lo puedes matar O básicamente Algo así Tienes que tener Una explicación Este Aquí Mi explicación De por qué lo maté Básicamente No lo vi Así como ustedes Lo ven en vídeo No lo vi Él estaba escribiendo Cuando yo me subo Para poder disparar Al creeper Yo ya no lo veo Básicamente En mi En mi ángulo Muerto Mi ¿Cómo se dice aquí? Este Mi punto ciego Básicamente No lo veo Y cuando Y si lo hubiera visto Pues no disparo A la flecha La disparo para arriba También Pude haber dirigido El creeper Irme hacia abajo Pero también Lo hubiera tomado Como referencia El creeper Y no quería Que me explotara Ahí Así que Esa es Mi humilde Explicación No lo vi Disparar la flecha Sí Pude haber ido A otro lado Pero también El creeper Se puede haber ido Le pudo haber explotado Igual Pero no quería Que me explotara Ahí Luego luego Así que Esa es mi Explicación Más Más sencilla Por así decirlo Porque básicamente No hay mucho Por donde cogerlo Yo me subí Pensando que Ya se había retirado Porque ya había dejado De escribir Y había visto El creeper Y dije Bueno Ya huyo Ya puedo Disparar Pero Este Lo que es Minecraft Pues creo que Esto va a sonar raro Este Me quedé adentro De 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 él No lo tomo nada mal Suena raro Yo lo sé Este es mi mapa No tengo otro mapa Bueno Generé este mapa Porque el otro se me perdió Básicamente Como ya les dije Y entonces Ya no lo vi Por eso Disparé la flecha Y aún así No logré matar El creeper Pero esa es mi explicación Si voy a tener un castigo Pues la acepto Si no Pues también Luego 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 Ya ocurrieron Muchas otras cosas más Que no tengo necesidad De andarlas contando Por aquí Ya más o menos El admin sabe Y así Entonces Eso fue Mi breve explicación De lo que pasó Después Este No sabía Si Camilo Iba a tomar Represarios Que Que básicamente Pues no sabía Aquí les estaba explicando Que Este Que viene un creeper Y no se quitó Luego me estaba explicando Que Este No sabía Por si Este Porque a él le entregaban Misiones Básicamente nosotros Tenemos un grupo Y por ese grupo Se va hablando Como ustedes ya pueden ir Sabiendo Cuando tú formas parte De una serie Pues te van explicando Lo que va a acontecer Este En próximos días O te dan una fecha El admin da una fecha Y te dice Para tal día Hay un evento Para tales y tales días Este Va a ocurrir esto Tienen que hacer esto O esto va a ser Y básicamente Las misiones Eran para los que Cambiaron de universo Para los que Cambiaron de universo Por ejemplo Los de Candilar Que se fueron a Iceborne Y de los de Candilar Que también se fueron a Taundead Y en esos universos Tenían ciertas misiones Y a ellos Les llegaba por buzón Buzón me refiero A que tú hacías Este Un cofre Y le ponías Carteles Y lo hacías En forma de buzón Y ese era tu buzón Y ahí iba el admin Y te ponía Este Tus misiones Básicamente O a donde tenías Que dirigirte Para hacer las misiones Eso es muy sencillo Y no sé por qué Hay gente Que luego me dice Que luego veo En el chat Y dice Donde están mis misiones Y así Hijo mío Hazle scroll Para arriba Y lee lo que dijo El admin Por favor Pero bueno Se comprende Porque luego Hay unos distraídos O no quieren leer O quieren que les Den contexto De las cosas Más rápido Y cosas así Y déjenme decirles Que también Como conseguí Este La posillana Para hacer La entrada Al Nether Que Ya podemos entrar Si Este Tenemos Un límite Hacia Hasta donde Dirigirnos No Por eso todavía No quiero hacer El vídeo Para entrar Al Nether Que también Creo que Simai Va a entrar Al Nether Y él también Apareció En una fortaleza Como yo No sabemos Si es la misma Ahí se fue Volando Camilo Nice Camilo Y eso Próximamente Verán Cómo construyo La entrada La entrada Lent Que me quedó Para mí Me quedó Bien A mi gusto Mío Y también Este Veremos Si vamos Con Simai O no O si Que por cierto A partir del 30 Ya no podré Subir vídeo A youtube De la serie Hasta Nuevo aviso Pero si se podrán Hacer directos En twitch Tal vez Haga directos En twitch Tal vez No Tal vez No lo sé Y aquí Como pueden ver Iré almacenando El La lava Como combustible Si antes de que sucedan Los meteoritos No alcanzo Obtener Todo El carbón Que yo quiero Este Qué más Ah sí Les voy a enseñar Un poco Del bunker Los pocos avances Que he hecho Ya en estos días He hecho Muchísimos más avances Perdón No quepo Estoy gordo No quepo No sé cómo le hace Papá Noel Para caber en las chimeneas Yo no quepo Estoy gordo Tengo que Empujarme Y este es el Poquito avance Que he tenido Uy Ha sido mucho No De hecho Puse bambú En otro video Verán como Toda esa parte De ahí Tengo de bambú Aquí tengo Cofres Esa parte De ahí Tengo bambú La parte De atrás La tengo Destinada Para hacer Una sala Del nether Y cosas Varias Así que Si os ha gustado El video De esta Mini actualización De lo que he hecho En el mundo Bueno en la serie Pues no olvides Dejar tu like Tu comentario Tu compartida Y también Perdón Hacia calor Después no puedo apagar Ese ventilador En serio No lo puedo apagar Lo tuve que quitar No lo puedo apagar Este Como digo Si te gustó Deja tu like Comentario Comparte Suscríbete Activa la campanita Y este No olvides Pasarte por el canal Oficial de aventureros Que ahí están subiendo Cosas Muy Chidas Muy guays De cada Universo Y de cada Integrante Así que Nos vemos En un próximo video Chao 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 Gracias.